Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro Net Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro Net Pasa por Win, ponte Nitro de una vez Con planes de 12, 24 y 36 Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie, ya le apagé Con Win Nitro Net, el streaming no hay problema Te cargas rapidito y comparte lo que quieras El internet que rinde pa' la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro Net Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro Net Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti Retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante Siendo parte de la solución para progresar unidos Ahora más que nunca estamos apoyándote Comprometidos a garantizar tu crecimiento Buscando el impulso que necesitas para reinventarte Por eso te acompañamos con nuestros préstamos Para que nada nos detenga Popular, a tu lado siempre Palabra de la Claridad Enseñar el que nos detenga CC por Antarctica Films Argentina Nuestro programa en este encounter es lo siguiente. Primero, palabras de bienvenidos por el presidente de nuestra Cámara, Ramón Ortega, seguido por nuestro orador invitado y huésped de honor, Luis Abinader Corona, presidente de la República, quien presentará el balance de 100 días de su administración. Y después de su charla, el presidente ha acordado responder a una serie de preguntas. Hemos recibido varios de nuestros socios en el proceso de registro y tenemos unas más de nuestros comités de trabajo. Finalmente, queremos agradecer a nuestros patrocinadores en el Círculo Élite, Barrick, Citi, Git, Inicia, Martí, Rika, Grupo Cid, Square, Pat and Boggs y Grupo Viamar. Ahora, sin más preámbulo, cedo la palabra a Ramón Ortega, presidente de MGM-DR. Gracias, Julio. Entonces, Ramón, el sonido. Muchas gracias, Bill. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de Amcham-DR. Honorable señor Víctor Misonó, ministro de Industria, Comercio y Mipines. Honorable embajadora designada de la República Dominicana ante los Estados Unidos, Sonia Guzmán. miembros del gobierno dominicano y el cuerpo diplomático, distinguidos miembros del Círculo Élite, socios de Amcham-DR, representantes de los medios de comunicación, amigos todos. Muy buenas tardes. En nombre del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Amcham-DR, quiero agradecer al excelentísimo señor presidente de la República su participación en este Amcham-DR Encouncil para presentar el balance de los primeros 100 días de su administración. Como Cámara de Comercio Bilateral, con el claro objetivo de fomentar el comercio y las inversiones entre los Estados Unidos y nuestro país, felicitamos su interés en mantener una relación diplomática más cercana y estrechar los lazos comerciales con los Estados Unidos, entregando su promesa realizada en nuestro evento Ciclo de Candidatos en su calidad de candidato presidencial. Como ejemplo de promesas a acción, podemos citar su participación en el Forecast on Latin America and the Caribbean en el marco de la Semana Dominicana, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, U.S. Chamber of Commerce, donde usted hizo énfasis en atraer mayor inversión para el país. La firma del Memorando de Entendimiento con la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos, para el Desarrollo Internacional, bajo el programa América Crece, que proveerá acceso a financiamiento para proyectos que facilitarán una mayor integración económica entre los dos países. Su apertura para recibirnos en septiembre, luego de su juramentación como presidente de la República y escuchar nuestra propuesta, nuestras prioridades institucionales y cómo afrontar la crisis y la importancia que es para el país aprovechar las tendencias geopolíticas, geoeconómicas para integrar las cadenas de valor y suministro hacia los Estados Unidos y posicionar a la República Dominicana como una plataforma de producción compartida, muy comúnmente llamado Near Shore, y también cómo convertirnos en el hub logístico del Caribe. También que compartiera nuestro compromiso con la innovación y la transformación digital, tanto en el sector privado como en el sector público, así también la visión de tener una economía cashless, touchless, una tendencia que se ha hecho mucho más relevante y urgente, especialmente en tiempos como los que nos afectan con el COVID-19. Que simpatizara y nos apoyara en nuestra visión de mejorar e incrementar la competitividad del país con procesos transparentes y eficientes mediante la reducción de costos, simplificando la permisología y trámites gubernamentales. La creación de cuatro mesas de trabajo en el sector público y privado para identificar acciones específicas que puedan realizarse en cada una de esas áreas que ya hemos mencionado. Y continuando con este último punto, y citando al visionario en el mundo corporativo, Joel A. Baker, visión sin acción no es más que un sueño. En vez de solamente mostrarse de acuerdo con nuestros planteamientos, nos abrió las puertas del palacio y puso a su disposición su equipo para que juntos tomemos acción. Y eso merece un reconocimiento. Respecto a estas mesas de trabajo, nos complace comunicarle que en su primer mes de operación se han determinado iniciativas puntuales para impulsar una agenda productiva conjunta. En la reunión celebrada en el palacio el 2 de diciembre, y donde firmamos el acuerdo de cooperación interinstitucional con el ministro Lisandro Macarrulla, pude evidenciar el compromiso de los miembros de ambos sectores y algunas de las iniciativas que saldrán de este equipo conjunto. En adicción, queremos resaltar el espíritu de colaboración con el cual el Gobierno ha acogido esta iniciativa y muy especialmente el Ministerio de la Presidencia, que ha facilitado la comunicación para el desarrollo y consolidación de este proyecto conjunto. El Gobierno Dominicano y la Cámara Americana de Comercio comparten una visión, un sentido de urgencia y un compromiso con la acción en los puntos citados. Desde Anshan Vigal nos mantendremos trabajando con miras a hacer realidad esa visión. Damas y caballeros, es tiempo de cederle la palabra a nuestro orador invitado y huésped de honor de nuestro Anshan Encounter, el excelentísimo señor Presidente de la República, Luisa Binadel Corona. En nombre del Consejo de Directores de Anshan DR, les invito a que los recibamos con un fuerte aplauso virtual. Bienvenido, señor Presidente, y muy buenas tardes a todos. Gracias por ver el video. Un mensaje de Barric Pueblo Viejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presidentes de la Cámara que están presentes de manera virtual, al cuerpo diplomático, los patrocinadores, invitados y todos aquellos que se conectan a esta sesión. Amigas y amigos. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias también a la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana por organizar encuentros como este. Actos así nos permiten poner en valor nuestras relaciones y, sobre todo, potencializar los lazos que nos unen y el espíritu de cooperación que siempre hemos tenido y que vamos a tener durante el curso de esta administración. Coincide este encuentro con el final de este año 2020 y con el cumplimiento de más de 100 días de nuestro gobierno. Y no podemos desligar una cosa de la otra, pues este año 2020 ha marcado todo lo que hemos tenido que hacer y afrontar. Todas nuestras acciones han venido determinadas en una u otra manera por las políticas públicas que hemos tenido que desarrollar para frenar la pandemia en todos sus frentes y minimizar sus consecuencias sobre la vida de la gente. Con la irrupción del COVID-19, todo cambió. Tuvimos que adaptarnos a la situación y actuar con urgencia. Pero también les quiero decir que nunca hemos descuidado los cambios estructurales que necesita nuestro país y que ya eran necesarios antes de la pandemia. La crisis del coronavirus solo ha acelerado muchas de las dinámicas que este país ya arrastraba. Por eso, en estos más de 100 días de gobierno, siempre que hemos actuado, lo hemos hecho bajo dos premisas. Actuar sobre la urgencia y cambiar con nuestra acción la estructura que fallaba y que no podía seguir igual antes de la pandemia. En estos meses hemos puesto en marcha planes educativos, planes sanitarios, planes al sector turismo, fomento de grandes inversiones público-privadas, reformas de las estructuras estatales y estamos examinando cada rincón del Estado para ser más eficientes en sus procedimientos y en el gasto. Como digo, todos estos planes siempre lo hemos implementado sabiendo cuál era el objetivo. Responder a la urgencia, pero al mismo tiempo sentando las bases de una manera diferente de hacer las cosas. Los cambios que estamos haciendo no se irán con la pandemia, permanecerán entre nosotros y ayudarán a cumplir el objetivo a largo plazo de una República Dominicana más fuerte, más universal y más justa. Como ejemplo, ¿pueden ustedes valorar nuestro plan de salud? Sabíamos que para mantener a raya el virus debíamos poder atender a toda la población sin discriminación alguna, pero sabíamos que eso valía siempre también para cualquier situación. Es por eso que incluimos a dos millones de dominicanos al seguro nacional de salud. Eso significa prácticamente que todos los dominicanos y dominicanas van a tener su seguro de salud. Amigos y amigas, este es el cambio más profundo en el sistema de salud dominicano desde su creación y lo hemos hecho en menos de 100 días. Con esta medida hemos transformado el sistema para siempre, dando cobertura a toda la población y consagrando un modelo de salud público y universal. Este es posiblemente el cambio que más se visualice en estos primeros meses de gobierno, pero a esta acción en el plano más urgente, que es la salud, le han acompañado muchos otros. En estos mismos meses hemos presentado también otros planes como el de turismo, en el cual también somos el único país en el mundo que le da un seguro médico gratis a cada turista que llega a nuestro país. Lo que ha incentivado también, y ya para la temporada alta, tenemos reservas de aproximadamente un 50%. La industrialización también creamos una mesa y estamos trabajando como en muchos años no se habían avanzado en medidas para fomentar o también el fomento de las exportaciones y también en lo que tiene que ver con la competitividad estamos avanzando de manera persistente. Y uno, muy capital para el futuro de nuestro país, la educación. Estamos transformando la educación dominicana de una forma integral y actuando en todos los frentes. No es fácil, pero no teníamos otra alternativa. Sabemos que nuestros jóvenes son el futuro de nuestra nación y que no pueden perder ni un minuto de su formación, pero al mismo tiempo teníamos que adaptarnos para proteger su salud. Y en ese sentido, el sistema educativo ha contado con una ayuda sin precedentes por parte del gobierno para adaptarse a las circunstancias e implementar herramientas educativas del siglo XXI a todos los alumnos y alumnas de nuestro centro. Aquí ya no habrá educación a diferentes niveles, será una misma educación y de la máxima calidad para todos y todas. Al mismo tiempo, ayudamos también a la universidad pública, a la UAS, para que pueda realizar sus estudios de manera virtual y hemos ayudado también a los estudiantes con necesidad de las universidades privadas también para que puedan hacerlo. Estamos movilizando una cantidad de recursos sin precedentes para sortear las dificultades de la crisis, pero también para garantizar que todos estos sectores y la población salgan más fortalecidos y mejor posicionados para el futuro más inmediato. La presentación de estos planes siempre ha contado con la colaboración con los agentes implicados y ha permitido que el impacto de las medidas fueran menos graves. Porque este gobierno no entiende el ejercicio del poder sin un diálogo social, sin coordinación y apoyo en todos los sectores, no podemos construir un cambio verdadero y profundo como el que aspiramos a lograr en un largo plazo. Esto nos ha llevado a concluir acuerdos con inversionistas, sociedad civil, empleadores, sindicatos, organizaciones internacionales. Todos juntos hemos creado una alianza que comparte un objetivo primordial, crear empleos de calidad y potenciar el estado de bienestar. Todo el mundo sabe ahora que el gobierno dominicano está volcado en la creación de empleos y hace cuanto está en su mano para ayudar a ese objetivo. En estos meses hemos tenido una avalancha de inversiones productivas sin precedentes en nuestro país, repartidas por todo el territorio y en todos los sectores, impactando de lleno en la vida de cada dominicano y dominicana. El mundo no tiene dudas de que invertir en República Dominicana es seguro y es rentable. Pero sabemos que la inversión privada no puede ser la única palanca que tire de la economía y genera empleo. En estos meses también hemos puesto la maquinaria estatal a pleno rendimiento para potenciar inversiones productivas y generadoras de empleo. Así ya hemos dado los primeros pasos para la construcción de infraestructuras que vertebren mejor nuestro territorio, como la autopista de Lámbar, que irá de Santiago a Puerto Plata en 35 minutos, en una alianza público-privada. El impulso del sector turismo con la planificación de aeropuerto, central energética y más de 3.000 habitaciones empedernales en un fideicomiso público-privado de magnitudes nunca vistas. O también el proyecto que va caminando para la modernización del puerto de Manzanillo, que mejorará nuestras exportaciones de toda la región norte y al mismo tiempo creará miles de empleos. Amigos y amigas, la movilización de estos recursos y el despliegue de todas estas políticas requieren de una administración ágil, sólida y fiable. Por ello, también hemos acometido en estos meses reformas y acciones que mejoran nuestra institucionalidad de manera sustancial. Hemos eliminado estructuras paralelas, organismos superfluos, y estamos revisando todos los procedimientos administrativos para ser más ágiles y transparentes. Hoy, todo el mundo sabe que el dinero público en la República Dominicana será objeto de la máxima protección y nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencias. La lupa estará siempre puesta en todo aquel que gestione dinero público. Su comportamiento deberá ser ejemplar y sus bolsillos de cristal. El camino es largo, pero el objetivo es claro. No nos hemos apartado en estos más de 100 días del objetivo y propósito que propusimos al pueblo dominicano y por el que nos dieron su confianza en las urnas. Cambiar el país para siempre y de una manera en la que todos nos beneficiemos de un país más justo y más rico. Hemos empezado a dar los primeros pasos para transformar de una vez y para siempre la República Dominicana y no vamos a parar. Esto es solo un ejemplo de lo que hemos podido desplegar en poco más de unos meses. Quedan más de 1.300 días por delante. Imaginen todo lo que está por venir. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos y a todas. Seguimos porque los dominicanos somos imparables. Siempre hemos vencido las adversidades. Seguimos porque venceremos. Confiamos que lavarás tus manos, usarás mascarilla y estarás en casa para protegernos. Seguimos para llegar a cada uno de los hogares. Nosotros nos cuidaremos para servirle a nuestro país. Seguimos porque juntos somos más fuertes. Sabemos que compartirás y que tomarás distancia. Seguimos porque sabemos que algún día se detendrá para que todos con tranquilidad volvamos a reencontrarnos. Grupo S.I.D. Con orgullo, trabajo por mi país. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Y no hay duda que hemos visto mucha acción en estos 100 días. Tengo varias preguntas de nuestro público, participantes y también de algunos de nuestros comités de trabajo. El primero es, usted ha indicado que relaciones más estrechas con los Estados Unidos son una prioridad para su administración y clave para sus objetivos de mayor inversión y una mayor integración en las cadenas de valor de América del Norte. Y con ese fin, ha trabajado muy de cerca y con mucho éxito con la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. Y es justo decir que las relaciones con los Estados Unidos son más estrechas que nunca. Como saben, hubo elecciones en los Estados Unidos y el 20 de enero, el presidente electo Joe Biden tomará posesión del gobierno estadounidense. ¿Espera usted algún cambio significativo en la política de los Estados Unidos hacia América Latina en general y la República Dominicana en particular? Mira, Willy, no espero ningún cambio especial. Nuestra relación es con el gobierno de los Estados Unidos y con objetivos bipartidistas que hay en ese país. Y también trabajar de manera conjunta para el desarrollo del comercio para ambos países, beneficiando ambos países. Las inversiones también, beneficiando inversionistas también norteamericanos que tienen más seguridad para invertir en nuestro país. No veo ningún cambio. Yo espero que vamos a seguir con la misma relación e incrementando la relación debido a que vamos a tener ya más tiempo también en el gobierno. Lo quiero tomar estas palabras, aprovechar estas palabras también para reconocer la extraordinaria labor que la embajadora Robin Bernstein ha tenido con nuestro país. Yo lo he dicho personalmente a ella, lo repito aquí, la República Dominicana la quiere y la admira mucho y ella también quiere y ama este país. Así que yo le quiero aprovechar para darle un reconocimiento especial, porque si bien hay objetivos comunes, su participación en estas relaciones ha sido fundamental para muchos de los logros que hemos tenido en este periodo de gobierno. Muy bien. La próxima pregunta es relacionado, ¿cómo mejorará la capacidad de las empresas estadounidenses o de otros países para invertir y abrir negocio en la República Dominicana? Por ejemplo, reducción de la burocracia o habrá cambios en el código laboral. Mira, Willen, nosotros estamos trabajando ahora con el Consejo Nacional de Competitividad y su director ejecutivo, Peter Pramoski, y conjuntamente también en las mesas de trabajo que estamos haciendo con Amchard para evaluar cada una de las áreas donde podemos mejorar inmediatamente la eficiencia del gobierno, disminuyendo una burocracia innecesaria, que ya teníamos en nuestro programa de gobierno con gobierno eficiente, burocracia cero. Eso venía ya y era de una de nuestras principales promesas. Ya estamos trabajando, muchas, algunas van a requerir que sea aprobada por el Congreso, otras van a ser disposiciones administrativas, otras van a ser por medio de decretos, pero prácticamente ya están todas las áreas identificadas donde vamos a ir eliminando la burocracia y facilitando las inversiones. Pero al mismo tiempo, las grandes inversiones que a veces tenían hasta siete y ocho años pendientes de aprobar por los diversos instituciones gubernamentales, nosotros le hemos acelerado y han podido empezar ya las inversiones en nuestro país. Al mismo tiempo, el nivel de independencia del Ministerio Público, el nivel de independencia también que le hemos dado y que le seguiremos otorgando en la selección de las altas cortes, la fortaleza de las instituciones que estamos promoviendo, también le darán una mucho mayor seguridad jurídica a las compañías norteamericanas o de otros países que quieran invertir. Además de que le vamos a garantizar aquí la mayor de las transparencias, como va a ser una de las principales características de nuestro gobierno. Muy bien. ¿Y qué más podría hacer el gobierno estadounidense para ayudar a la Dominicana que no está haciendo ya? Mira, nosotros, como le digo, hemos tenido una relación excelente. Estados Unidos ha mejorado incluso el nivel de advertencia. Lo ha bajado de cuatro a tres para los turistas, que era una necesidad que teníamos. Hoy le podemos decir que los turistas que estén en la República Dominicana de otros países están más seguros aquí en relación con el COVID que sus países de origen. Y eso lo ha reconocido también el que tenemos control sobre el COVID de Estados Unidos. Yo pienso que en lo adelante podemos trabajar ya en algunos aspectos también del Dere-Kafta para, ya después de todos estos años, algunas ideas que ellos pueden tener para perfeccionarlo y nosotros también. Creo que también podemos ver algunos incentivos desde fiscales que pudiésemos tener países que estén en América Crece, que nos puedan facilitar inversiones aquí más cerca de los países y de los países donde se consumen la mayoría de los bienes y servicios, que los podamos producir aquí con el Near Shoring. Creo que hay un menú también de muchos otros objetivos que podemos lograr en los próximos meses y en los próximos años. Hoy yo le puedo decir también, William, que tenemos un nivel de coordinación para el combate al crimen interregional como nunca antes. Nosotros hemos mejorado bastante también, según esta estatística, los niveles de seguridad ciudadana en nuestro país y con una colaboración sin precedentes con el gobierno norteamericano. Pero cada vez más surgen más puntos, más objetivos en todas las áreas de política pública del gobierno que vamos a ir perfeccionando en cada área de nuestras relaciones. Bien, usted mencionó, América Crece, que hay más de 2 mil millones de dólares en financiamiento disponible a través de América Crece, pero que tenemos que generar proyectos. Y entiendo que hay interés por inversionistas, es algo que vence en un proyecto en el puerto de Manzanillo. ¿Cuál es el estatus de este proyecto? ¿Si hay los términos de referencia disponibles? ¿Cuándo va a avanzar este proyecto? Está avanzando tanto el fideicomiso público, el público privado del puerto de Manzanillo, como también el de Pedernales. Tú sabes que todo esto lleva a una burocracia y que tenemos que cumplir con una serie de disposiciones en términos de transparencia y en términos de tiempo, disposiciones que incluso hemos, en cuanto a la ley de alianzas público-privadas, estamos viendo la vía de acelerarlas, pero siempre tienen un tiempo de cumplimiento para asegurar, como dije anteriormente, la transparencia. Yo espero que en el primer trimestre del próximo año ya podamos presentar al público tanto la oferta de fideicomiso para el puerto de Manzanillo, al igual que también para el proyecto Pedernales. Pero también hay muchísimas otras áreas de negocio que se están abriendo, lo que tiene que ver también con otros puertos, también con áreas de inversión en energías renovables. El mismo puerto de Manzanillo, además, va a tener unos proyectos que van a depender de ese fideicomiso general, como es la generación de energía, como es también Zonas Francas. El área, como dije, de turismo va a seguir creciendo. Está creciendo muchísimo, William, el área de Zonas Francas. El ministro Víctor Ito Bisonó puede también informarle en ese sentido, que ha hecho una gran labor en esa área. O sea que tenemos prácticamente sectores de nuestra economía que son muy competitivos y que están abiertos también para la inversión norteamericana y extranjera en términos generales. Muy bien. Durante la Semana Dominicana, en el evento con el RUCICET, usted respondió a una pregunta sobre qué tipo de inversiones chinos no van a aceptar o aprobar. Entre ellos, mencionó específicamente el sector de telecomunicaciones. La pregunta es, ¿cuál es la línea entre inversión y financiamiento de compras de equipo que puede poner en riesgo la privacidad de datos? Y en la respuesta, si también se puede hablar un poco de la red limpia que recientemente fue firmada con el gobierno estadounidense. Sí, nosotros hicimos una declaración conjunta con el gobierno norteamericano en relación con la red limpia y ya hemos hablado sobre cuáles serían nuestros límites de inversiones. Y en cada caso lo veremos de manera particular. Nosotros hemos sido claros en nuestras relaciones exteriores y nuestra relación especial que vamos a tener, como hemos repetido, y también Ramón habló con Estados Unidos. Y también ellos, en el caso del gobierno y de las empresas chinas, pueden invertir en muchas otras áreas de negocio que hay en nuestro país, pero le hemos informado sobre las limitaciones en términos de nuestra seguridad y de nuestros acuerdos. Lo importante es que, y quiero aprovechar también esta información, en el próximo, la segunda semana de enero, vamos a ser el segundo país en Latinoamérica que va a hacer licitación del espectro, un espectro para el sistema 5G, que nos va a llevar y nos va a dar un gran paso de avance en términos de toda la red digital, de la competitividad, de la rapidez, y eso es muy importante. Y aprovecho este escenario también por informarlo de que vamos a tener, empezar la licitación, claro, a empresas especiales que se van a empezar, se van a informar los términos de referencia y va a empezar el proceso. Me parece, el 13 de enero lo tiene preparado Indotel. Muy bien. Eso es sumamente importante, el 5G para la conectividad y la próxima generación de servicios de tecnología. Y también para la competitividad. Es importante tener una conectividad de 5G. Estamos todavía en esta pandemia de COVID, pero hay luz en el túnel, hay tres vacunas que están en el pipeline, probablemente uno de ellos ha aprobado en los Estados Unidos esta semana y otro la semana que viene. Si usted puede, pero también hay el tema de la enorme labor que eso representa, no solamente en la producción, pero en la logística de la distribución a nivel mundial de tantas vacunas. Si puede hablar un poquito de la logística y plan de distribución de esas vacunas aquí en la República Dominicana. Sí, ya nosotros, el Ministerio de Salud, ya tiene un programa especializado en la logística para vacunar, pensamos, a más de 8 millones de dominicanos. Hemos hecho un contrato especial con la firma AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuyo depósito ha sido contribución de empresarios dominicanos, a los cuales el país le debe estar muy agradecido. Y esta vacuna tiene también la facilidad, en comparación con otras, de que su logística y su manejo de logística es más fácil que, por ejemplo, otras vacunas que tienen que tener una serie de consideraciones en términos de temperaturas, de tratados, mucho más complicadas, especialmente para un clima como el nuestro. Pero al mismo tiempo de que tenemos este acuerdo, también tenemos acuerdo con la OMS en caso de otras vacunas que puedan salir antes. Además de que hemos adquirido a un costo bastante aceptable esta vacuna. Parece que en el primer trimestre del próximo año la tendremos disponible y vamos a ir entonces vacunando según el nivel que está planificado a los grupos más vulnerables. Personal médico, al personal también de turismo, al personal también de más edad, hasta los dominicanos y dominicanas de mayor edad. Y ya hay toda una planificación que está de acuerdo también con los parámetros que tiene la OMS con algunos cambios en relación con nuestras condiciones socioeconómicas. Pero ya ese plan y esa logística está preparada y se está cada día adaptando por el Ministerio de Salud de nuestro país. Muy bien. Hay una iniciativa en el Congreso para retirar hasta el 30% de los fondos de los AFP para distribuir a los contribuyentes. El Banco Central ha advertido que eso sería intrudente y podría desencadenar inflación y devaluación de la moneda. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué espera que vaya a suceder? No, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo con las ayudas sociales y va a continuar con parte de esas ayudas sociales a partir también de enero para poder paliar y mitigar la situación económica del país. Yo pienso que con esas ayudas sociales que nosotros vamos a... hemos estado otorgando y con las que vamos a otorgar, no tenemos por qué poner en riesgo el retiro de muchos, de miles de dominicanos que deben de contar con esos fondos para su retiro seguro. Y en ese sentido, esa es nuestra posición. Seguiremos conversando con todos los sectores al respecto. Muy bien. Hay dos interrogantes grandes con relación a la economía, uno de corto plazo y otro de largo plazo. A corto plazo, ¿cómo se eliminará la fase y qué impactos debemos esperar cuando desaparezca y a largo plazo? ¿Qué haremos para asegurarnos de alcanzar la cifra de déficit fiscal de 3% prevista en el presupuesto de 2021 si el crecimiento económico no alcanza las expectativas? Miren, nosotros tenemos un equipo económico, tanto en lo que refiere a la política monetaria con el gobernador del Banco Central y a la política fiscal a través del Ministerio de Hacienda, de Jorge Vicente, del Ministerio de Economía y Planificación con Miguel Seara, que es un equipo muy capaz. Lo hemos estado demostrando. Ayer pudimos informar al país de una operación de reducción de nuestra deuda en relación a los pagos que tenemos que realizar en los próximos tres años, que también nos ayuda a manejar el tema fiscal hasta el 2023. En relación con la economía, estamos muy confiados en nuestras proyecciones que tenemos, en las cuales apuntan a un déficit de un 3%. Yo le puedo también además informar, lo cual es incluso una primicia, de que el déficit que vamos a tener este año es menor que el previsto, porque el gobierno ha podido, de las proyecciones que tenía, ahorrarse aproximadamente unos 55 mil millones de pesos, por lo cual el déficit de este año va a ser menor, alrededor de un 7.8. por lo tanto, le envía confianza también a los agentes económicos nacionales e internacionales de la disciplina y la prudencia del gobierno aún en estos momentos tan difíciles, y también de cuáles serían, podrían ser las proyecciones del déficit para el próximo año. Aún más, hemos, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, los ingresos fiscales del gobierno fueron superiores a los del año pasado, cuando no había COVID, que también habla muy bien de la administración fiscal de las nuevas autoridades, todas estas informaciones son informaciones muy positivas y en la cual apuntan que las proyecciones que tenemos para el próximo año se van a cumplir. En cuanto a fase, es bueno informar que el fase 1 se ha reducido ya a 170.000 personas y pensamos ya, aunque ya se podría reducir en mayor medida, ya lo vamos a dejar hasta final de este mes y entonces el otro programa que tenemos es el llamado Quédate en Casa, que es, que ya tiene otra naturaleza. También, o sea, en la parte de fase, eso se ha ido reduciendo considerablemente en la medida también en que se ha ido reactivando la economía. Además, el sector de economía y planificación nos ha apuntado una gran parte de todavía esos desempleados provienen del sector turismo y hemos ido avanzando también y a partir ya de diciembre y enero vamos a ver, como dije al principio, una reactivación importante del sector turismo. Por otro lado, estamos pensando mantener parte de los programas y hacer una gradualidad en los primeros cuatro meses del próximo año. Pero además, vamos a duplicar el programa de ProSolid, el programa de solidaridad y aumentarlo en 200 mil personas donde va a haber también una compensación. Nosotros le vamos a seguir dando seguimiento a las personas afectadas por esta pandemia. No lo vamos a dejar solos. El gobierno estará ahí con ellos en la medida de sus posibilidades y a través de otros mecanismos. Muy bien y felicidades porque mucho de esto disciplina y ahora está reflejado en los mercados de los bonos y el nivel de riesgo país que es uno de los mejores en América Latina. Muchas felicidades en esto. Una pregunta de nuestro Comité de Facilitación de Comercio. ¿Cómo van las acciones dirigidas a convertir al país en hub regional de carga? ¿Cómo ve las posibilidades para que la República Dominicana aproveche la geopolítica actual, mundial y cambios en decisiones estratégicas del sector productivo global para instalar más producción en nuestro país bajo el concepto de leadership? Sí, mira, primero, esa no es una sola acción del gobierno, sino es una acción conjunta entre el gobierno y Amchar que estamos haciendo. Por lo tanto, estamos trabajando junto con ustedes, junto con otros sectores también, para diseñar, porque eso no debe de ser una acción solo del gobierno, sino tiene que ser del consenso de todo el sector de comercio exterior, donde Amchar es una parte fundamental, y en esa, ya según el protocolo y las acciones que tenemos conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia, que Ramón había hecho referencia, nos están informando tanto de las disposiciones administrativas o de los decretos o también de las modificaciones de la ley, especialmente la ley de aduanas, para que puedan salir y nosotros promoverla lo antes posible. Al mismo tiempo, yo puedo informar aquí que con la asesoría del gobierno de Dubái, por la vía de Dubái Port, estamos, las aduanas de la República Dominicana están recibiendo una asesoría especial donde van a lograr una mucho mayor eficiencia que va a ser trascendental esos cambios en la eficiencia de las aduanas y que se va a reflejar también a ayudar a lo que sería el hub logístico en nuestro país. Ese hub logístico es uno de los objetivos de nuestro gobierno y yo espero que ya a partir de enero podamos enviar las disposiciones tanto administrativas como también de modificación de ley que fuesen necesarios para lograr ese objetivo que es un objetivo de todo el país y de nuestro gobierno. Muy bien. Y una pregunta relacionada... donde ustedes son corresponsables William. ¿Perdón? Donde ustedes son corresponsables. Sí, claro que sí. Cuente con nosotros. Estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Sí. Una pregunta relacionada es ¿cuándo podemos contar con la promulgación de una nueva ley de aduana y la ley de comercio marítimo de la República Dominicana? Ambos proyectos de ley son de gran importancia para el país ya que contribuyen a lograr convertirnos en un hub logístico en la región y son productos de años de un proceso de consenso entre el gobierno y el sector privado está en el Congreso pero ha sido años un labor de casi 10 años en el caso del proyecto de ley de aduana es así es y otras leyes que algunas que ya hemos aprobado como la alianza público-privada y estamos ejecutando y en ese caso la ley de aduana es una ley fundamental para lo que para el desarrollo del hub logístico en nuestro país por lo tanto las tareas que está haciendo y las coordinaciones que se están haciendo entre el ANCHAR del gobierno dominicano y otras instituciones y organizaciones del país esperamos que en el primer trimestre del próximo año ya podamos tener el consenso final y aprobarla como una ley prácticamente de urgencia para poder encaminarnos hacia el hub logístico de nuestro país o sea que yo espero William que en el primer trimestre del próximo año podamos ya llegar al consenso y aprobarlo bien el champán está en la nevera una pregunta de nuestro comité legal ¿qué acciones ha tomado en sus primeros 100 días para fortalecer las garantías jurídicas y institucionales al derecho de propiedad en materia de ocupaciones ilegales y deficiencias administrativas existentes que limiten la seguridad jurídica de los inversionistas y propietarios en general en la República Dominicana ¿qué otras acciones deslumbran su gobierno en el futuro inmediato? Mira el tema de las invasiones era un tema más grave de lo que yo pensaba obviamente es conocido durante mucho tiempo pero es un tema donde nosotros estamos actuando pero más que leyes William es cumplir las leyes actuales lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir las leyes actuales y que nuestras instituciones la Policía Nacional el Ministerio Público el Abogado del Estado cumplan con su rol y se le han dado instrucciones precisas en ese sentido y en las próximas semanas van a haber acciones también donde aquellos sectores que hayan sido invadidos terrenos van a poder contar con mayor facilidad de interacción con la policía y con otras instituciones del gobierno para garantizar el derecho de propiedad que es fundamental para nuestras inversiones pero que sepan que le estamos dando seguimiento y que la República Dominicana se va a garantizar sobre todo ese derecho de propiedad y evitar las invasiones que se han realizado de manera irresponsable en términos de actuación de anteriores gobiernos bien como mencionamos en nuestra reunión en el Palacio con usted tenemos un task force enfocado en el sector de aviación y turismo ¿cuáles son los planes para continuar fortaleciendo el turismo y la aviación para el año 2021? ¿se puede ampliar un poco sobre eso? porque como usted sabe es un sector sumamente importante para la economía generación de divisas y empleo y pesa uno de los más impactados por esta pandemia Sí mire la Junta de Aeronáutica Civil tiene instrucciones del gobierno para total política de cielos abiertos y de aprobación acelerada de cualquier de todas las peticiones de líneas aéreas de viaje a nuestro país y ahí se está trabajando en esa con ese objetivo y con esa filosofía en términos de turismo mañana reunimos de nuevo el gabinete de turismo para prepararnos para la temporada alta para hacer cumplir todos los protocolos como ustedes saben estamos viviendo un tiempo muy especial en ese sentido pero estamos haciendo esfuerzos extraordinarios con acuerdos de mercadeo de compartir riesgos con líneas aéreas de en el caso de la hotelería refinanciamiento a través de del banco estatal del banco de reservas en combinación con otros bancos para poder pasar estos momentos tan difíciles y más a un sector que ha sido el más afectado como ha sido el sector hotelero el sector turístico el sector de restaurantes cada día William nosotros estamos viendo y haciendo acciones en ese sentido mañana todo el gabinete se reúne para prepararnos para recibir mayor cantidad de turistas como ya han aumentado las reservas y repetir también hace un rato que somos el único país que le ha dado un seguro médico de salud a todos los turistas que vengan a nuestra que vengan de turismo y ha tenido una gran aceptación y también sobre todo seguridad los turistas que visiten la República Dominicana le hemos preparado todo un protocolo de seguridad en caso de la eventualidad remota pero posible en una escala en un porciento muy bajo de que adquieran el COVID aquí van a estar más seguros que en sus países con los niveles de protocolo y las clínicas que tenemos instaladas en cada una tenemos acuerdos en cada una de los polos turísticos y especialmente en Punta Cana Puerto Plata en Samaná que están ahí disponibles hemos hecho hemos hecho tomado muchísimas otras medidas de acuerdos bilaterales contra operadores con líneas aéreas y nosotros esperamos William que ese sector pueda tener un promedio de ocupación de alrededor de un 50% en la temporada alta que en estas condiciones yo pienso que sería bastante aceptable lograrlo ahora lo que yo les puedo asegurar es que después con planes que tenemos de relanzamiento del polo turístico de Puerto Plata de la afianzamiento del polo turístico de Punta Cana del relanzamiento de Samaná y el nuevo polo turístico de pedernales y después de salir de esta pandemia que todo el mundo quiere y requiere viajar el turismo de esta crisis va a salir más fuerte que no excelente hay tiempo para una pregunta más y después de esa pregunta si usted tiene unas palabras de cierre y después de esto Ramón Ortega quisiera hacer unas palabras para concluir entonces la última pregunta es un softball ¿cuál ha sido el mayor reto y el logro más importante en estos 100 días de gobierno para usted? Bueno yo pienso que podemos mostrar varios logros importantes que incluso no solamente lo que tiene que ver con la pandemia dos días antes de llegar al gobierno el director del Servicio Nacional de Salud pasado había dicho que el sistema de salud estaba por colapsar tuvimos que decir que no iba a colapsar durante nuestra administración en el discurso inaugural y no solo no ha colapsado sino está hoy bajo control claro bajo control dentro de esta pandemia hoy tenemos el 70% de las camas COVID disponibles un 60% de las UCI un 60% también de ventiladores disponibles y siempre con mayor capacidad de extenderlo en caso de que fuera necesaria solamente en el día de ayer se hicieron más de 12.000 pruebas William anteriormente solamente podían hacerse el 30% de esas pruebas y ya tenemos una enorme capacidad de pruebas o sea que te dan te la dan el mismo día por lo tanto el sistema de salud aún con la pandemia lo tenemos preparado para responder a cualquier emergencia con uno de los niveles de letalidad más bajo del mundo 1.56 lo cual cualquier muerte es mucho pero en términos estadísticos es de los más bajos del mundo en relación con la economía ya el nivel que hemos hablado de fase 1 significa el nivel como ha ido bajando el desempleo a niveles de unos que todavía quedamos en unos 170.000 pre-COVID según la fase 1 y yo espero que a final de año eso baje en más de un 30% esa suma también hemos avanzado muchísimo en términos de institucionalización de nuestro país y vamos a seguir avanzando también en términos también de transparencia en los órdenes también de áreas como el mismo turismo que se pensaba que y la importancia que tiene la economía se había hablado que no iba a haber turismo aquí hasta que no viniera una vacuna y hemos podido demostrar que hemos aumentado y seguiremos en el camino de normalizar por lo tanto las urgencias están hoy bajo control la economía ha ido mejorando y está camino a normalizarse y problemas graves otras emergencias que teníamos además del COVID pues le hemos ido trabajando y es solo un comienzo y vamos a seguir adelantando en todas esas objetivos que por muchos años a veces por décadas tenía el país tenían ustedes en conseguir y que a veces el Estado Dominicano en vez de facilitador era un ancla y hoy se ha convertido y seguirá siendo un facilitador porque esa es nuestra filosofía de gobierno un gobierno pro negocios un gobierno pro empleo un gobierno de transparencia un gobierno eficiente y esa esa es nuestro objetivo y por eso estamos cambiando y seguiremos cambiando más muy bien si fue una pregunta difícil es como cuál es el hijo favorito no hay imposible escoger pero señor presidente muchísimas gracias por compartir su tiempo valioso con nosotros no sé si quiere concluir o cerrar con unas palabras más o no agradeciéndole a ustedes la oportunidad que nos dan de participar y reiterándole una frase que he dicho desde el principio que es este es el momento de invertir en la república dominicana este es el momento de hacer sus inversiones confíen en el gobierno confíen en que las coyunturas van a ir mejorando y que vamos a salir más fuertes que nunca de esta crisis el país va a salir más fuerte que nunca muchas gracias por dejarnos participar gracias a usted y ahora con unas palabras a señor Ramón Ortega presidente de nuestra Cámara Americana Gracias señor presidente con la participación de nuestro excelentísimo presidente de la república cerramos con broche de oro los Sunshine Encounters del 2020 aunque el 2020 trajo muchos retos e incertidumbres hagamos de esta una oportunidad para reflexionar fortalecernos adaptarnos a las circunstancias recordando que esto es pasajero que tengamos todos unas pascuas tranquilas y en armonía sigamos las medidas implementadas por nuestras autoridades para contrarrestar la propagación del virus y así cuidarnos y a nuestros seres queridos tengamos esperanzas para un mejor 2021 creo que las palabras del señor presidente son muy esperanzadoras y cooperan con este mensaje solo me resta decirle que Dios lo bendiga and stay safe buenas tardes buenas noches gracias señor presidente gracias a la membresía gracias gracias feliz navidad igualmente feliz navidad feliz navidad para todos gracias es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti retomando los proyectos moviéndonos hacia adelante siendo parte de la solución para progresar unidos ahora más que nunca estamos apoyándote comprometidos a garantizar tu crecimiento buscando el impulso que necesitas para reinventarte por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga popular a tu lado siempre ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitrone ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitrone pasa por winnitro de una vez con planes de 12, 24 y 36 con los rapidos y baratos que será tu internet quería ver la movie ya la ponte con winnitrone con winnitrone el streaming no hay problema te cargas rapidito y comparte lo que quieras el internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitrone ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitrone ponte nitro ponte nitro ponte nitro ponte nitro ponte nitro